Música Víctor Ramírez, presidente del colectivo Gama, junto a Martín Berenguer, coordinador del grupo de personas transsexuales de Gama y María José Hinojosa, psicóloga del colectivo Gama, han explicado hoy en rueda de prensa que la Coordinadora Canaria de Colectivos de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales ha elaborado una segunda propuesta de ley que recoge la garantía de un conjunto de derechos para las personas transexuales con la finalidad de que sea aprobada por el Parlamento de Canarias. La presentación coincide con la celebración este 20 de octubre del Día Internacional de Acción por la Despatologización de la Transexualidad. La propuesta de ley recoge acciones encaminadas a eliminar las situaciones de vulnerabilidad en que se encuentran los hombres y las mujeres transexuales en la comunidad canaria, uno de los colectivos históricamente más desfavorecidos en lo social y en lo económico. Recordemos que la Coordinadora de Colectivos LGTB está formada por las siguientes asociaciones, colectivo Algarabía de Tenerife, colectivo Altiai de Fuerteventura y colectivo Gamá de la isla de Gran Canaria. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria de rueda de prensa que convoca al colectivo Gamá para presentar nuevamente una propuesta que se denomina Propuesta de Ley de No Discriminación por Motivos de Identidad de Género y de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Transexuales. Esta es una propuesta que volvemos a presentar al Parlamento de Canarias y también a la Sociedad de Canarias una segunda vez, ya lo hicimos la anterior legislatura que inició absolutamente parlamentario incluso con el consenso de todos los grupos políticos, pero que sin embargo se atascó en el proceso parlamentario y no llegó a ser aprobada y hemos vuelto a, volvemos otra vez a presentarla ante el órgano legislativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. Es una propuesta renovada, digamos actualizada, primero actualizada los cambios legislativos y normativos, también actualizada en relación con la configuración internacional de los derechos humanos y actualizada también en relación con el proceso que hay a nivel internacional en defensa de la despatologización de la transexualidad, es decir, eliminarla como una patología mental o como una enfermedad mental y hemos adaptado la ley a esa realidad que probablemente a lo largo de este año pues sea una realidad, esa eliminación de la transexualidad, de la realidad transexual como una enfermedad mental. Esta propuesta incluye varios aspectos que regulan o que tratan de regular los derechos de las personas transexuales en distintos ámbitos, en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, en el ámbito social y en el ámbito laboral fundamentalmente. Se trata de intentar eliminar y zanjar definitivamente, dentro de nuestras posibilidades, de las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias, todo rasgo, sesgo de discriminación que pueda existir a nivel normativo y también a nivel social hacia las personas transexuales que han sido uno de los colectivos más discriminados a nivel social y en todos los aspectos históricamente, más discriminados, más incomprendidos. Y tenemos que, desde los colectivos LGTB, hacer un esfuerzo especial por garantizar la plena igualdad de la comunidad transexual, de los hombres y mujeres transexuales. Coincidimos, hacemos coincidir además la presentación de esta propuesta con el 20 de octubre, que es el Día Internacional contra la Patologización de la Transexualidad. Es un día que se ha configurado como un día de lucha para hacer visible esa realidad, el hecho de que las personas transexuales todavía sean consideradas como enfermas y es un movimiento internacional que trata de eliminar esa consideración y simplemente tratar la transexualidad como una parte más de la diversidad humana que en definitiva es. Por lo tanto, intentamos conectar evidentemente este movimiento internacional o esta reivindicación internacional con la presentación de esta ley, que además es la tercera ley que esperamos que se apruebe en el Estado Español. Se aprobó la primera en Navarra hace cuatro años aproximadamente, tres años. Este mismo año se aprobó la del País Vasco y presentamos la Canaria, sería la tercera propuesta, que esperemos que sí, vamos a hacer todo lo posible porque se apruebe. Les presento a mis compañeros de mesa. Por un lado tenemos a María José Hinojosa, que es técnica del colectivo y psicóloga que trabaja con nosotros desde hace muchos años. Y por otro lado Martín Berenguer, miembro de la Junta Directiva de GAMAD, activista transexual reconocido, alma de esta ley, y además de las dos que se han presentado, tanto en el País Vasco como que se han aprobado, en el País Vasco y en Navarra. Y ellos, desde luego, técnicamente, tanto por su conocimiento y experiencia profesional y personal, podrán profundizar mucho más las cuestiones que ustedes quieran plantearle. Quizás pues, dentro de este 20 de octubre, fecha tan importante, tan clave, vamos a llevar a cabo el primer encuentro de familias transexuales. Se celebrará mañana a partir de las seis y media y marca un punto importante, a nivel, sobre todo, emocional, en el sentido de que son muchas las familias que no se reconocen, que no se conocen, que no comparten la experiencia de tener menores, sobre todo hijos e hijas transexuales en el seno de su familia. Y eso para nosotros es un punto importantísimo. Vamos a apoyar la creación de un grupo de familias aquí en el colectivo GAMÁ, que reforzará, sobre todo, que esta propuesta de ley se haga realidad. Y ya que he nombrado a los menores transexuales, decir que esta ley persigue garantizar el derecho de chicos y chicas transexuales menores de edad a los tratamientos integrales, a los tratamientos hormonales, al reconocimiento de su identidad ya desde pequeños y pequeñas en sus centros educativos, algo que siempre se nos olvida y que pareciese que está más sujeto a una condición de mayoría de edad que a un reconocimiento de su identidad desde edades muy tempranas. Y yo creo que estos dos aspectos son muy importantes y es lo que quería señalar. El concepto de la ley, en la línea, pues como se ha señalado ya, tanto de la ley Navarra como de la ley vasca, básicamente es cubrir un hueco que en su momento la ley estatal de 2007, por materia del reparto de competencias, pues no se cubrió. La ley del 2007 se centra en el registro civil y en los mayores de edad, mientras que en el campo de lo que es la sanidad, la educación o cosas como la atención social, por ejemplo, que son competencias de las comunidades autónomas, es el hueco desde un punto de vista integral que se pretende cubrir con esta ley, con especial atención precisamente a los menores, que suelen ser los principales perjudicados y perjudicados desde el momento que haya una diversidad del tipo que sea en el ámbito social. Desde este punto de vista, pues la ley recoge, que es a lo que se refiere con lo de las actualizaciones, los cambios así principales respecto al 2010, básicamente se refieren a recoger tanto los adelantos legislativos que ha habido en el ámbito reciente, como el caso de Argentina o el caso, por ejemplo, de Uruguay y de otros países así más cercanos, también, no solo en el otro lado del Atlántico, sino también a nivel de la que es la interpretación de derechos humanos y sobre todo las últimas resoluciones, tanto del Parlamento Europeo como de lo que es el ámbito de la ONU, todo lo que es el tema del sistema internacional de derechos humanos y en particular el cambio que se está produciendo ahora, lleva ya unos años, pero que va camino de ya de cristalizarse por fin definitivamente en el ámbito de la despatologización, esperamos, que es el reconocer que las identidades de género no hay una, ni dos, ni tres, sino que hay muchas y que están todas en igualdad de condiciones, respetando la dignidad de la persona y la privacidad. Es el eje fundamental de la ley, de esta ley integral, es el eje fundamental de la ley Navarra del 2009, también de la ley vasca del 2012 y esperamos que dentro del marco de las competencias estatutarias que tiene la Comisión Autónoma de Canarias, pues por fin, esta vez, sí consiga salir adelante. Porque la vez anterior, digamos que hubo una buena predisposición por parte de los representantes políticos con los que contactamos, a nivel de la mesa del Parlamento, pero digamos que esa voluntad no cristalizó en una voluntad parlamentaria de sacar adelante la ley. La posición concreta, sino más que nada, no se llegó realmente a acoger la ley, a adoptarla como propia y presentarla formalmente por los causas reglamentarios del Parlamento. El marco, primero, que seguimos pidiendo lo mismo, es derechos humanos, no es una cuestión de otro tipo de cuestiones. Y segundo, porque yo creo que es el momento adecuado para que haya una muestra de voluntad política de que realmente se preocupan por las personas y no por los capitales, que me parece que es la última tendencia que se tienen en otros ámbitos. Los partidos políticos, todos, los parlamentarios eran favorables y mostraron su disposición a tramitarla y, como bien dice Martín, todo se quedó en buena voluntad. En esta ocasión, sí nos hemos encontrado con más de un partido político que sí tiene intención, verdaderamente, o por lo menos así nos lo ha manifestado, de presentarla y que se inicie su trámite parlamentario, digamos, plenamente. O sea, confiamos que en esta vez, verdaderamente, la ley, digamos, llega a buen término y vamos a hacer lo posible por hacerlo. Es decir, no vamos a dejar simplemente esto en manos de los partidos, sino vamos a intentar trabajar al máximo posible, también a nivel social, a nivel político, a todos los aspectos, a todos los niveles que sean posibles para poder hacer que esta ley sea aprobada, porque nos parece fundamental. Concretamente, Nueva Canarias, por lo pronto, se ha puesto en contacto con nosotros. Creo que la coalición de Canarias ha tenido contacto también con otros colectivos, teniendo en cuenta que esto es una presentación que hace GAMAD, pero que realmente es la mesa en el marco, exactamente, la coordinadora de colectivos canarios, que incluye colectivos de Tenerife y de Fuerteventura, que también han tenido sus propios contactos y, por tanto, entendemos que cuando son los partidos los que además se dirigen a nosotros, es que hay una verdadera voluntad, en este caso, en este momento, por hacer tramitar esa ley. El Partido Popular, en la anterior legislatura, esto se mostró favorable a la ley, no puso ninguna resistencia y entendemos que no hay motivos para cambiar de actitud. Ya veremos a lo largo de la tramitación y de las negociaciones que realicemos cuál es su postura, pero no tendría por qué haber motivos para modificarla. Por ejemplo, a nivel educativo, en los currículum, en todo lo que son las materias que se imparten en los centros educativos, la diversidad no suele ser un tema a tratar. Por tanto, no se habla directamente de transexualidad, no se habla de identidades, sino que se da por hecho que la identidad cisexual, que es un nuevo término que estamos empezando a utilizar mucho, que es la de aquellas personas que sienten una coherencia entre su sexo psicológico y biológico, por tanto, no son transexuales, solo se habla de esa identidad. Esto invisibiliza a los alumnos transexuales, porque de lo que no se habla, pues directamente no existe. Cuando empiezan los jóvenes, sobre todo menores, a tratarse médicamente, hay un cambio en su aspecto físico muy evidente que lleva a una discriminación real, no solo dentro del aula, sino también fuera, que es lo más peligroso, porque dentro del aula a veces se puede controlar por parte del profesorado, pero fuera no. Entonces, aquí hay una clara discriminación de los jóvenes transexuales. Aparte, no todos los centros educativos tienen la sensibilidad de llamarles acuerde a su identidad o a su género, sino que les llaman en las listas públicas, en clase, como dije antes, les llaman con el nombre con el que aparece registrado en el DNI. Eso discrimina muchísimo y estigmatiza a nuestros jóvenes transexuales. En el ámbito de la salud, pues queremos, con esta propuesta de ley, que el tratamiento integral de la transexualidad esté contemplado dentro de la cartera de servicios públicos sanitarios, que en este momento, pues, no está recogido todo el tratamiento integral. No solamente ya el tratamiento hormonal, sino también las cirugías. Entonces, reconocer este derecho de las personas transexuales a recibir el tratamiento integral como parte del ámbito público sanitario. Esos son los dos principales objetivos que persigue la ley. Promocionar ese derecho. Esta es una propuesta de ley que lo que pretende es eliminar cualquier rasgo de discriminación, es decir, las personas transexuales, en el ámbito de la comunidad autónoma de Canarias. Es la segunda vez que presentamos esta propuesta ante el Parlamento Canario. Ya lo hicimos en la anterior legislatura, aunque no llegó a terminar el trámite parlamentario. Y volvemos otra vez a presentarla ante la sociedad canaria, pero también ante los partidos políticos con representación en el Parlamento. La idea es, o la propuesta contiene, diferentes tipos de medidas en varios ámbitos, cuya finalidad, ya digo, es eliminar la discriminación hacia las personas transexuales, que han sido uno de los colectivos sociales más incomprendidos y más maltratados a nivel social y a nivel legislativo. Lo que pretendemos es, en ámbitos como el sanitario, el ámbito educativo, el ámbito laboral o el ámbito social en general, pues que se establezcan medidas tendentes a eliminar toda discriminación por razón de identidad de género. En este sentido, además, enmarcamos esta presentación en una celebración que es el día 20 de octubre, que es el Día Internacional contra la Patologización de la Transexualidad. Es un movimiento internacional que pretende, precisamente eso, eliminar de los códigos de los catálogos médicos la transexualidad como enfermedad mental. Es una iniciativa que se lleva desarrollando varios años, GAMAC lleva también varios años trabajando en ella, y probablemente de sus frutos este año, cuando la Organización Mundial de la Salud elimine la transexualidad como patología. Y esta ley viene a estar enmarcada en ese contexto, y además pretende que dentro del ámbito de la comunidad autónoma de Canarias, en todos los aspectos de los que he hablado antes, se elimine cualquier discriminación existente. Lo primero es que las clasificaciones internacionales de enfermedades mentales siguen incluyendo la transexualidad como trastorno de la identidad de género. Eso no significa que socialmente estemos de acuerdo con que esto sea así. Por eso nos hemos unido a esa voz internacional de despatologización para conseguir, con el apoyo de todos los colectivos, no solamente del transexual, sino de toda la ciudadanía, que sea una realidad y deje de ser considerada una patología. Eso dejará de estigmatizar a las personas transexuales, que ya es un paso muy importante a la hora de su integración a todos los niveles, psicológico, social, laboral, educativo, sanitario. Porque estamos convencidos de que el primer paso para eliminar la discriminación es el reconocimiento de la dignidad de la persona transexual, y no se puede dignificar algo que está patologizado cuando no debiera serlo, porque la transexualidad no es una enfermedad. Pues mira, discriminación, te explico. Primero que nada, en el contexto actual, de entrada a nivel laboral, porque a nivel laboral la cuestión de la imagen, sobre todo en el caso de las mujeres transexuales, es una cuestión sangrante. Porque ya no es solo es que las entrevistas de trabajo, cuando ven que la documentación no coincide con el aspecto físico de la persona, porque el plazo para cambiar que da la ley es de dos años, y antes de dos años cambia el aspecto físico de la persona. Entonces cuando ven la discordancia esa entre el papel y la realidad, automáticamente ya les dice, no, no, y el puesto ya está cogido, porque esa mentira, simplemente para quitarse a la persona de encima. Después en el caso, por ejemplo, a nivel educativo, pues claro, toda la documentación del centro en principio va en base a la documentación del DNI. Entonces hay gente que no se presenta a un examen, ni mucho menos a una oposición, simplemente para que no le llamen en público por el nombre ese que detesta, porque no se identifica con ese nombre. No estamos hablando de una cuestión simplemente de un nombre, ah, que feo, que no sé qué, es que realmente ese nombre no va contigo ni te sientes identificado. Y no todo el mundo está por la labor de estar aguantando chiflas y rechiflas, y más en los centros educativos, donde el acoso escolar es una cuestión que ha existido y sigue existiendo, y que además tampoco desde la administración educativa tampoco se toma muchas veces medidas para luchar contra él. Y a nivel sanitario, ya no solo en el tema de la despatologización, con lo cual ya llevas encima la etiqueta de la sospecha de cualquier cosa que digas encima, sino incluso a nivel, pues de lo típico, de que te llamen en consulta con el nombre que no es, o cuestiones como tu aspecto físico no coincide, y entonces al no coincidir con las analíticas y con las cosas en cualquier problema físico normal y corriente que tengas, como una gripe o cualquier otro tipo de cuestión, puede dar lugar a malentendidos y problemas varios, y más malos tragos que tienen que estar pasando. Sin cuestión de que hay otros problemas que a veces te dicen directamente, no, no, es imposible. Usted no puede tener, por ejemplo, en el caso de un hombre transsexual, usted no puede tener un cáncer de ovario, porque los hombres por definición no tienen ovario. Digo, vale, ¿y qué hace la persona? Pues sí, porque no es una cuestión, ya no solo es una cuestión ideológica, es que el problema de todo este tipo de políticas regresivas, a nivel general, a nivel social, repercuten sobre todo, como siempre, en perjuicios del más débil. O sea, si ya estás en una posición vulnerable, porque hay que tener en cuenta que los índices de desempleo dentro del colectivo transsexual son bastante elevados, y aparte de eso, pues también todo lo que es a nivel educativo y demás, pues claro, te echa para atrás a la hora de obtener unas titulaciones y demás que te permitan mejorar el mundo laboral. Si ya el que está trabajando en las titulaciones ya se ve con problemas con los recortes, el que está en esa situación, en el riesgo de exclusión social, o sea, casi a punto de caer, ya es, vamos, ya le dan directamente la palada para el pozo. ¡Gracias!